Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube, Sergio Calle Pérez. Los invito a que se suscriban, le den click a la campanita y después abran las notificaciones para los próximos videos. Sábado 30 de mayo de 2020. Hoy tenemos la gran oportunidad de cada uno de descubrir las grandezas de Dios en medio de nuestra existencia y en cada circunstancia de nuestra vida. Hoy tú eres parte importante de ese gran plan de Dios para poder extender el reino y construir una mejor sociedad, la civilización del amor. Para construir hogares firmes en la fe, fortalecidos no solamente en la fe, sino que animados en la esperanza, pero también robustecidos en la caridad. Tu tiempo, tu talento y tu tesoro van a ser parte primordial para poder realizar esta obra. Dios busca muchos medios para extender su reino y te elige a ti o me elige a mí para esa función. Y cada uno de nuestras posibilidades vamos aportando. Y pese a que hay circunstancias difíciles y adversas en nuestras vidas, de ellas Dios sabe sacar las mejores oportunidades para extender su reino. Prueba de ello, en los hechos de los apóstoles en el capítulo 28, surge un acontecimiento que para Pablo no mengua sus capacidades, ni su fuerza, ni su energía para seguir hablando y extendiendo y adoctrinando al pueblo acerca de Dios. Hoy como nunca podemos estar como Pablo, sentirnos que se nos han privado de nuestra función social. Pablo fue privado de la libertad y le fue dada casa por cárcel. Sí, padre, ¿sarán ustedes? ¿De qué me estás hablando? Pablo, al ser juzgado por el César, al no encontrar nada, pero por la presión de los judíos, los fariseos, decide ponerlo no en una cárcel, sino en una casa con un guardia. Lo que podemos llamar hoy en día casa por cárcel. Eso está en el capítulo 28 de los hechos de los apóstoles. Pueden leerlo para que puedan comprender un poco de lo que les estoy hablando. Hoy es precisamente eso también. Pablo aprovechó esa oportunidad para llamar a las personas y allí reunirse, donde él les adoctrinaba, les enseñaba y oraban acerca de la vida de Jesús. Hoy también ha surgido esa capacidad de cada uno de nosotros de poder hacer de este cambio social, de esta forma de convivir, de este aislamiento social, la oportunidad de evangelizar, la oportunidad de llevar un mensaje diferente a las personas. Y por eso la iglesia, a través de las eucaristías, de las exposiciones al Santísimo, de la lectura de los evangelios, de sus explicaciones, a través de los medios virtuales, es como sigue extendiendo el reino de Dios. Una forma que jamás se había de pronto pensado y si se tenía, no se había apreciado. Por lo tanto, ahora es como el Santo y Divino Espíritu ha inspirado a cada uno de nosotros a realizar esta manera nueva de evangelizar. Hoy tenemos esa oportunidad, pero no debemos quedarnos allí, porque siempre es necesario el contacto con las personas, el contacto con las necesidades de ellas. Recordemos que Abraham Moslo estableció unas necesidades básicas que son necesarias cubrirlas para poder, al ser satisfechas, poder pasar y cubrir otras necesidades. Y esas necesidades básicas son las de alimento, la de vivienda, la del trabajo, la de la salud, etc. Por eso, una persona altamente funcional, como decía Carl Rogers, es aquella que se distingue en la capacidad de la autorreflexión, pero también de la admiración, de la trascendencia y de la capacidad de innovación. También como característica de innovación es la creatividad. Y es eso lo que hoy estamos haciendo, de formas creativas, llevar la palabra de Dios, llevar la motivación. También podemos, no solamente ya virtualmente, sino físicamente, ayudar con nuestro tiempo, talento y tesoro a las personas que, como Abraham Moslo decía, no pueden satisfacer esas primeras necesidades básicas. Yo te invito a ti a que, precisamente, consideres que Dios te ha llamado a algún papel importante en el mundo. No solamente a gastar oxígeno o a usar la cabeza para ponerte un sombrero o una gorra o una pañueleta. Usa tu mente, usa tu cabeza para explorar y de saber cómo Dios está en tu vida y qué te pide que hagas por la humanidad, por tu familia, por ti, por tu comunidad. Yo estoy orando por ti, ore por mí. Dios los bendiga. Dios los bendiga.